El pollo volvió a incrementar su precio en los mercados de nuestra ciudad. En San Camilo se comercializa a 8,50 el kilo. Además, otros productos que conforman la lonchera escolar también subirían de precio. A solo días de que se inicie el año escolar, el pollo, uno de los principales ingredientes de las mesas de las familias en Arequipa, volvió a registrar un nuevo incremento en su precio. Esta vez el kilo se elevó de 7,80 a 8,50 en el mercado San Camilo. Según las comerciantes, el incremento en el precio del dólar motivó la suba. El precio del pollo todavía está bajo, porque el pollo en Lima está 9,50, 10 soles. Sí, acá todavía está bajo. ¿A qué se debe que haya subido el precio? Porque el dólar, pues, el dólar, si compran el maíz en dólar. Con el reinicio de las lluvias, otros productos como las verduras mantuvieron su costo. ¿Y cuánto está, por ejemplo, el tomate? Dos soles el kilo. Dos soles el kilo. ¿Ha bajado un poquito el precio? No, se mantiene, sí, un poco, dos, varía un poco al día. ¿Y el limón, que también ayuda a mantener un poco el precio? Claro, están cuatro soles el kilo. Cuatro soles. Las frutas, sin embargo, que registran precios elevados, comenzaron a tener mayor demanda ante el inicio del año escolar. Las preferidas son las manzanas, naranjas y mandarinas, sobre todo estas de menor tamaño. ¿Y cuánto está esta mandarina? Está cuatro soles el kilo, nada más. ¿Cuatro soles el kilo? Los derivados lácteos también generan movimiento, sobre todo los yogures y quesos. El yogur maqueño estamos dando a 3.50, el pacay también está a 3.50, el yogur nale de la católica está en 5.50. 5.50, o sea, accesible a... Así es.